Entonces comenzamos la última charla en donde Germán Alfaro nos va a hablar de ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Como dijo Marce, soy Germán Alfaro y les voy a hablar acerca de PISIS, que es la herramienta web que diseñamos aquí en el yate con este grupo de trabajo para ciertos proyectos de ciencias ciudadanas. La motivación de este trabajo surge debido al crecimiento exponencial que han tenido tanto en volumen como en complejidad los datos que se generan en astronomía, ya sea a nivel observacional o teórico o computacional. Por ejemplo, la imagen que les muestro ahí muestra en petabyte el tamaño que tienen los próximos relevamientos observacionales, que son los elementos observacionales más importantes de los próximos 10 años. Como pueden ver, es una cantidad exorbitante de información que alguien va a tener que analizar. Y a eso le sumamos, como todos saben, el rápido desarrollo del almacenamiento de las redes sociales y de la capacidad de recopilación de datos que expanden el concepto de Big Data a todos los dominios de la ciencia y de la ingeniería. Entonces, una solución que se nos ocurrió para poder analizar estos datos es la de integrar a los proyectos de investigación a las personas comunes, a la población civil. Para eso, tenemos que dotarlos con herramientas que le permitan poder participar de nuestra investigación sin que tengan conocimientos avanzados del tema que se esté estudiando, lo que se conoce comúnmente como ciencia ciudadana. Bueno, históricamente en la astronomía, la astronomía es una ciencia principalmente observacional, por lo tanto, la identificación de características visuales en imágenes es fundamental para el estudio de muchos fenómenos, por ejemplo, para clasificar morfológicamente galaxias, detectar supernovas, entre otros. Esto hace que no sean raros los proyectos de ciencia ciudadana en astronomía, se han realizado varios, y uno de los más famosos o el más conocido es el Galaxy Zoo, que se originó para estudiar propiedades observacionales de las galaxias, principalmente para clasificarlas morfológicamente. Con todo esto en mente, creamos una aplicación web, que es una aplicación informática flexible, ya les voy a explicar mejor por qué decimos que es flexible, que, bueno, está destinada para ser aplicada en problemas de visualización o similares. buscamos que permita que, como investigadores, utilicemos el interés de la ciudadanía en los temas que estamos desarrollando, y además, queríamos también que la información que podamos recopilar de los ciudadanos sea almacenada en una base de datos de manera ordenada y de fácil acceso. Bueno, esta herramienta, como les dije, la denominamos PISIS, el nombre es de las siglas en inglés de Platform for Interactive Search and Citizen Science, y la función principal de PISIS es la de generar catálogos de clasificación de imágenes, es decir, encuestas, en las que al público le vamos a mostrar una imagen y unas opciones de clasificación prediseñadas. La diferencia crucial que tiene PISIS frente a los proyectos predecesores es que es la flexibilidad de la cual les hablé. PISIS está montado sobre un framework base que permite que cada investigador adapte estas encuestas a la necesidad de cada uno. Entonces, déjenme que les cuente un poco más cómo funciona PISIS, la metodología que tiene. Les dije que está montado sobre un framework web, ese framework es Django, el lenguaje principal de programación que tiene Django es Python, eso que ven a la derecha sería la estructura básica de Django, y un framework web, para los que no saben, sería como un marco de trabajo que ya tiene ciertas características, criterios y conceptos preestablecidos para poder aplicarlo a solucionar ciertos problemas. En este caso, Django es un framework web diseñado justamente que se especializa en diseñar páginas que tengan asociadas una base de datos. Bueno, sigue el diseño de modelo VistaTemplate, ahora les explico un poco mejor qué es esto. Básicamente Django funciona así, primero definimos modelos, los modelos se definen en este archivo, model.py, y un modelo es un tipo especial de objeto que nos va a decir qué es lo que vamos a guardar en la base de datos, que es este archivo de acá, y qué características van a tener esos objetos que estamos guardando. Las vistas se definen en el archivo de Django.py, y lo que hacen es especificar qué propiedades de los modelos, de los objetos que guardamos en la base de datos, van a ser accesibles para el público en general. Y los templates se escriben en formato HTML, y lo que hacen es determinar cómo se va a presentar la información de las vistas al público. Después esos archivos se los agrega a acá, el archivo .py. Ese sería más o menos el funcionamiento de Django. Ahora déjenme que les cuente cómo funciona Pisis, específicamente. Los modelos de Pisis son estos. Este es el archivo .py que les indicaba antes. Como ven, creamos dos modelos, o clases. Uno que se llama Image, que va a guardar toda la información de las imágenes que está presentando en la encuesta, y otro que se llama Choice, que guarda la información de los votos y demás que va recopilando la encuesta. Ambas cosas se suman a la vista y a los templates. Perdón, esto antes que nada genera, estos dos objetos los guarda en la base de datos. Las bases de datos se pueden ver utilizando programas externos, como este que les voy a mostrar ahora, creo que se llama Database Browser SQLite. Y lo que hace es mostrar los objetos o los modelos en forma de tablas. La tabla de la izquierda sería la que corresponde al modelo de las imágenes. Como ven, guarda la imagen que se muestra, la dirección de la imagen, y le da un ID. Y el de la derecha es la tabla que genera el modelo Choice, que guarda la información de los votos que se va recopilando. Ahí está el voto, la opción que se votó, la imagen a la cual se votó, y el ID del usuario que realizó ese voto. Estas dos cosas se suman a las vistas y a los templates, y se presentan al público en forma de una encuesta. De nuevo, la encuesta es completamente editable, y se puede usar como por ejemplo para ver de qué color son los gatitos que muestran las imágenes. Para darles un mejor ejemplo de eso, les voy a hacer una rápida demostración de cómo funciona Pisis. Este de acá es el repositorio bajado de GitHub de Pisis, que lo adapté ligeramente para mostrar la encuesta de los gatitos. Y lo único que hay que hacer es entrar ahí, abrir una terminal, y ejecutar el comando y Python Manage Run Server. Ese comando lo que hace es ejecutar nuestra aplicación web de manera local, desde nuestra computadora. Y nos permite abrir Pisis. Se abre como una página web común. Esta es la interfaz básica de Pisis. Todo esto es editable a través de los templates. Y aquí se muestra la encuesta que diseñó para esta ocasión, que es la de los gatitos. Se muestra una imagen aleatoria y las opciones de clasificación. Blanco o negro, en este caso es blanco, se guarda el voto. Lo que hace Pisis es agarrar de la base de datos de imagen una imagen al azar y mostrar otra vez la encuesta. Aquí nos dice cuántas veces se va votando. Hay 20 votos porque estuve jugando con esto antes. Pero bueno, también podemos ir contabilizando eso. Ahora, supongamos que queremos agregar nuevos objetos o nuevas clasificaciones a nuestra encuesta. Entonces, les muestro ahora cómo se hace. Por ejemplo, ahora voy a querer agregar gatitos naranjas. Entonces, seleccionamos las nuevas imágenes. Estas imágenes las tenemos que pegar en este directorio. Encuesta Statics Media Image Todos estos pasos, todas estas direcciones están muy bien especificadas en lo que es la documentación de la aplicación. Uy, no sé qué pasó. Si se está... Pegamos las imágenes. Y ahora, como usuarios de Piscis tenemos lugar o acceso a la página de admin. Esto nos muestra nuestra base de datos. Aquí están los modelos que creamos. Vamos al modelo IMEI y añadimos las nuevas imágenes. Este es el único problema que le encontramos a la aplicación que las imágenes tienen que subir de a una. Lo cual es un poco tedioso. Ahora son pocas imágenes pero si tenés muchas imágenes se vuelve bastante complicado. Es algo que tenemos que mejorar. Ahora voy a subir un par de imágenes solo para ver. Volvemos al sitio y nuestra encuesta ya debería mostrar gatito naranja. Con esta flechita pasamos de imagen sin guardar el bot. Si se ve bien eventualmente aparece un gatito naranja. Nos faltaría ahora agregar la opción de poder votar por el color naranja. Eso se hace muy fácil y rápido. Como les dije hay que editar el archivo models.pare Este de acá y lo único que hay que hacer es en la línea 17 que es esta agregamos la opción que queremos que aparezca. el primer carácter nos dice cómo queremos que se guarde en la base de datos los votos de la gente. No se le voy a poner nada solo por naranja. Y el segundo es la opción que queremos que aparezca en la encuesta. Guardamos vuelvo a la aplicación y ahora ya nos aparece la nueva opción. Es bastante simple y como dije se adapta a cualquier problema de clasificación visual. La aplicación está disponible para ser descargada. Este es el GitHub de la aplicación. Tiene un readme donde se detallan los pasos y el ejemplo que les di. También tiene un read the docs. Ahí lo abro si quieren saber cómo funciona todo. ¿Dónde está la licencia? Aquí están también los requisitos que tiene para la instalación y demás. Y bueno además también Pisces cuenta con todos los testeos de calidad necesarios. Sigue los principios de estilo establecidos por el PEP8 a la hora de escribir en Python. También sigue el estilo para los archivos HTML. La aplicación de documentación en read the docs. Está integrado a Travis para lo que es testearlo automáticamente. Y si se fijan no tiene coverage tan alto de lo que es testeo es del 65% pero bueno hay que recordar que como les dije Pisces ya está escrito sobre un framework entonces todas las clases los objetos y demás que definimos ya están altamente testeados por Django. y bueno les dije al principio que lo estábamos usando ya en algunos proyectos les muestro ahora el proyecto para el cual lo ampliamos estamos buscando clasificar visualmente la interacción entre pares de galaxias para eso el catálogo de pares de galaxias nos fue provisto por los astrónomos Omil y Rodríguez ellos establecieron todos los criterios necesarios para asegurarse de que los objetos que se muestran sean objetos interactuantes y no sea una dilución de proyección solamente nos gusta resaltar el hecho de que estamos usando imágenes de carácter astronómico que se generan por el programa Scorpio es otro proyecto de un compañero del Yates no estamos usando ni imágenes de revista o cosas por el estilo y así como desplegué PC de manera local en mi computadora lo que hicimos fue desplegarlos en los servidores del ONC y de esta forma la página web de PC que se genera con PC es accesible a todo el mundo este es el link como ven la interfaz es muy similar al ejemplo que les mostré solo que a través de los templates pudimos modificar todo esto para además agregar toda la información que creemos pertinente para que los usuarios tengan una dotación correcta y bueno esta es la encuesta que estamos realizando como dije son imágenes de carácter astronómico simplemente estamos pidiendo que se clasifique la interacción como media alta o baja tenemos ya un poco más de 800 votos lo cual me parece que es una muy buena cantidad para el tiempo que lleva la página a la subida y considerando que este tipo de proyectos necesitan una discusión constante pero bueno la idea es juntar estadísticas suficientes en estos votos para poder ver realmente qué tan útil es nuestro programa bueno para finalizar es como les mostré a la hora de hacer un producto crisis vemos que es de uso didáctico simple es fácil para todos se puede usar de manera local para proyectos propios o a través de un servidor web hacerlo para todo público nos gusta resaltar el hecho que lo estamos usando con imágenes científicas gracias y como les dije cuenta con los requisitos estándares de calidad para ser distribuido y para que se empiece a utilizar y bueno nos falta esto conseguir un poco más de estadística de lo que estamos haciendo para ver realmente el alcance que puede tener PISIS y qué tan útil nos resulta la colaboración del público en este tipo de investigación y bueno eso sería todo gracias muy bueno gracias Germán preguntas muy buena la charla Germán con respecto a la discusión que mencionaste porque me acuerdo cuando diste la charla en FOC yo entré y jugué un poquito y la verdad después me olvidé y no volví a entrar y no sé si pusieron algún o pensaron poner algún banner en la página del observatorio del Viate para que al menos quienes trabajamos acá entremos directamente creo que está en la página del Viate no estoy seguro pero si me hace que sí y no también nos dimos cuenta que uno de los problemas que tiene es eso la gente vota un tiempo se aburre y deja de votar tengo que encontrar una forma de volcarnos más entretenidos supongo gracias un premio que hagan más votos un premio si hay que que tenga más votos obviamente con la cuarentena es más complicado pero aprovechar por ejemplo los colegios que tienen astronomía como materia o que la materia de ciencia sea sea real astronomía no solamente este proyecto sino que otros proyectos que puedan generar con piscis pueden ser una herramienta de aprendizaje para los colegios y ahí también tenés muchísima más cantidad de votos de entrada podés ya tener 40 votos por un curso o 80 si son dos divisiones cada uno que vote 10 veces ya nos hacen 800 votos es como una de nuevo por la cuarentena es medio difícil porque por ejemplo visitas en el museo no está entonces no tenés un acercamiento tan directo con los colegios con los docentes pero los colegios capaz que serían un buen target para obtener más cantidad de votos sí me encanta la idea bueno ahora las necesidades potenciales al OVSE pero cuando vengan los colegios por ahí les ocupo mientras les toca la charlita sería bueno ¿sabes la realidad del OVREX del Django? del Django solo si del Django solo no la pasión es muy alta y eso te va a poner lo que nos bajó mucho son los Vue que es la parte de copiar las URN es muy difícil pero lo que es es la parte de los modelos que es lo más importante eso sí tiene por acá creo que no hay más preguntas no sé si alguien quiere preguntarlo a algún micrófono no 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 bueno ya está a los 10 12 minutos de fama bueno terminamos por hoy entonces muchas gracias a todos los que están conectados hay uno por nada más el miércoles que viene donde vamos a tener una dos conferencias una cargo de Francisco Camariz sobre la inteligencia artificial y la física estadística y una cargo de José Javier Díaz que nos va a hablar de la tecnología como política de estado así que bueno invitamos a todos que participen que se conecten o mejor aún que en el observatorio después de estas dos conferencias va a haber sesiones de discusión sobre los proyectos que se han mostrado durante las charlas o pueden ser otros también la idea que tenemos es fomentar que desarrollen vínculos entre investigadores por ejemplo entre investigadores de YATE o de OAP y investigadores de OANAE o de otras instituciones también así que bueno queremos incentivarlos a que participen sobre todo si les interesa alguno de los proyectos que se mostraron y tienen ganas de exportar algo o de traducir más bueno para que se acerquen y formen parte de esta institución bueno eso sería todo por hoy gracias de nuevo por participar y gracias especialmente a las conferencistas las charlas fueron todas muy buenas realmente le han dado mucha calidad así que bueno nos vemos el próximo miércoles gracias chao nos vemos gracias 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 Gracias.